Se le ve con fuerte fino por las calles caminar Se distingue donde quiera por su forma de pensar Un cincuenta lo acompaña listo para detonar Desde morro decidido va a ponerse a trabajar Así es de quien voy a hablar A los quince en la high school comenzaba a trabajar Con los gramos y las onzas la libreta empezó a dar Sumando de poco a poco pa' ganarse su lugar Con la muerte por un lado nada le puede pasar La calaca al cien está Y recuerdo desde morro me corrieron de la casa Pues aprendí de la vida Estamos al pendiente a que andamos con mi gente La lealtad entre la clica Y aunque muchos no lo han logrado Por el jefe doy la vida Yo soy el greñas mentado para que vayan y digan Un día cuando estuve en la pinta me querían hacer cambiar Y salí más conectado pa' la droga organizar Con la mente en el negocio no pudieron doblegar Al dije con los diamantes que cargo en particular Hablo de la letra A Ey, live siempre hasta la muerte con mi gente voy a andar El toñito, el fli y el chechis están listos pa' pelear Muchas gracias al huevón pues me enseñó como pensar Y alguien más que está encerrado que nunca voy a olvidar Su apoyo incondicional Y aunque mi madre lloró tanto Solo quería más dinero pa' arrimarle la comida Yo represento la manzana de ese morro Se notaba que portaba la malicia Y aunque muchos no lo han logrado Por el jefe doy la vida Yo soy el greñas mentado para que vayan y digan Así nomás compa Chochín estamos al tiro viejo ¡Ánimo! ¡Ánimo!